De Calimaya lo bueno llega en septiembre, pues casi 30 mil toneladas de maíz cacahuacintle, el pozolero, se producen en sus campos. El pozole es la comida más popular de las fiestas patrias. El Senado montó la exposición Calimaya, un recorrido gastronómico y artesanal. Calimaya de Díaz González es uno de los 125 municipios del Estado de México y se encuentra a 15 minutos de Metepec. Creo que todos nos sentimos orgullosos de nuestra raíz indígena y creo que es el momento de reconocérselos. De esta manera, el Senado busca fortalecer y difundir las tradiciones de México y sus pueblos.